¡Hola! Con congestión, el área superior del sistema respiratorio Tiene tos, gracias a Dios tiene los pulmones bien No tiene infección de oído ni nada de eso Parece que es solamente el remanente de la enfermedad que tenían Entonces Sebi también todavía tiene un poquito de tos Pero no me le pudieron poner las vacunas por eso Entonces tiene cita la semana que viene El viernes a veces el 15 le pueden poner Lo midieron y me lo pesaron Este está midiendo 26 pulgadas Y pesa 16 libras Que está súper bien este Todo su peso y todo eso Que por lo menos no ha bajado de peso ni nada Por estar enfermo Que eso a mí me tenía un poco preocupada Aunque yo sé que él está comiendo como siempre Pero ustedes saben cómo somos las madres Entonces este Pues yo tengo cita el martes con un ginecólogo Pero eso es en Chicago como tal Va a ser mi cita Este para ver si voy a tener que tener la operación De lo de la pared abdominal abierta Entonces este Veremos a ver qué me dicen Entonces varias personas me habían preguntado Cómo había seguido John Con el tratamiento de las pastillas Que le está dando la doctora aquí Tiene la presión Lo más bajita que él ha tenido Desde que empezó Con este problema Gracias a Dios Y él también ha bajado 3 o 4 libras Que eso lo ayuda un montón Estamos comiendo bastante saludable Y todo eso Así que Está mejorando Ella le dijo que todavía Va a mantenerlo en el tratamiento Hasta que tenga unas cuantas lecturas De la presión normales Y entonces decide A ver Sacarlo de la pastilla Por un tiempo A ver cómo funciona Él solo Sin la pastilla Y esos son los updates De salud que tengo Por este momento Estaba recogiendo la cama Porque por la mañana No la pude recoger Porque él tenía la cita Y eso Eso es de loco John Si a ustedes les pasa Que cuando yo tengo que salir así Por la mañana Y llego a la casa Me da como Me quiere dar como Un ataque de ansiedad Porque está todo un reguero Todo tirado Todo Todo desorganizado Y eso me dice a mí Que yo todavía Tengo que continuar Haciendo el decluttering Aunque he continuado Ahora mismo Este saqué Pero eso lo saqué Para la basura Este Otro pantalón mío Que todavía estaba usando Los pantalones De cuando estaba embarazada Entonces Este Me compré un maún Y pues entonces Saqué ese maún Porque no quiero seguir Usando la ropa de maternidad Porque eso como que También deprime a uno Y pues poco a poco Mientras siga bajando de peso Voy a ver si sigo Comprándome ropa Poco a poco Llevo 12 libras Estoy súper emocionada Entonces este Pues quiero Poco a poco Entonces ir comprándome ropa Y eso Los juguetes de los nenes Yo No he hecho un decluttering Como tal De los juguetes de los nenes Pero creo que voy a tener Que hacerlo Porque eso es lo más Que me hace sentir Agobiada Con el reguero En la sala El reguero En el cuarto de Sebastián Y yo sé que es normal Y que los niños son felices Cuando uno les permite Jugar libremente Y todo eso Pero necesito Tener como un control Un poco Y yo no he hecho Decluttering De los juguetes Porque los juguetes Que ya yo encuentro Que son muy de baby Para Sebastián Pues los estoy volando Para Lorenzo Para no tener Que estar comprando Pero voy a ver Si como Este juguetitos pequeñitos Así como Las figuritas chiquititas Que esas son las cosas Que hacen más reguero Y A ver si De esas cosas Este Salgo de unas cuantas Porque honestamente Es demasiado Entonces Este pues Recogí la cama ahora Iba a pasar vacuum Pero no quiero pasar vacuum Que no se vayan a despertar Y como están Fuera de su rutina Cualquier cosita Va y me los despierta Entonces este Tengo una canasta De laundry Que ayer lavé Toda la ropa de ellos Literal lavé Toda la ropa Pero No pude doblar nada La tengo ahí toda En canasta Entonces voy a ver Si mientras ellos Cogen la aprovecho Y hago eso Hasta la doctora De ellos Se dio cuenta De mi pelo Y me dice Oh my god I love your hair Me dice ella Ella es hindú La doctora Es súper buena gente Y yo le digo Oh sí Que me empecé a contarle Que debe ser cortesado Y me dice que se me veía Súper lindo Que le encantaba el estilo Y yo estoy enamorada Del pelo Todavía Ya está sucio Esta mañana Me tuve que echar Un montón Un montón de dry shampoo Así que creo que Probablemente Me lo lave Hoy por la noche Me eché un montón De dry shampoo Y me retoqué La onda Ya mismo le enseño La curling wand Que estoy usando Para Ahora que tengo El pelo así Este Que la he utilizado Para retocarme Las ondas Como tal Aunque creo que Quizás voy a necesitar Una diferente Porque encuentro Que no me hace Las ondas Tan marcadas Como cuando Me lo hizo ella En el beauty O quizás tengo Que practicar Tengo que dejar De tocarme el pelo En el último vlog Me dijeron Un consejo Deja de tocarte el pelo Yo que siempre Pero yo siempre Ese es como Mi security blanket Como le dicen Cuando yo me pongo nerviosa O que se yo Mi tick Nervioso Es tocarme el pelo Y ahora que lo tengo corto Es lo que me acostumbro Así que Trabajen conmigo Poco a poco Voy a ver Si se me va la manía Poco a poco De estar tocándome el pelo Pero nada Voy a ver si recojo Así más o menos Por encima A un recogido De estos ligeritos Y Tengo que ir al correo Voy a ver Cuando yo se despierta Si voy al correo Porque tengo que Mami envío A pedir unas cosas Por Amazon Pero no enviaban A Puerto Rico Bueno enviaban Pero no enviaban Gratis Le querían cobrar De shipping Más que lo que valían Las cosas Entonces dije Pues envíalo aquí Y yo te lo envío No sé Voy a ver Si me da Tiempo de enviarle Eso Cuando los niños Se despierten Este Tengo que terminar Una orden De los dinosaurios Que me hicieron Este Me hicieron dos órdenes Tengo que terminar una Para llevarlas al correo Pero si Eso no me da tiempo De enviarlo hoy Mañana es el story time De Sebastián Entonces lo hago Que las llevo Antes del story time Porque la biblioteca Está aquí Y el correo Está literal A 10 pasitos De la biblioteca Y aunque ellos Todavía Tienen tos Y Lorenzo Tiene congestión Y eso Los voy a llevar Porque ya 100% seguro Ellos no están En una etapa Que sean contagiosos Para otros niños Lo que tienen Como los remanentes Del virus Que tenían Así que Los voy a llevar Porque quiero que Se vise a costumbre A seguir compartiendo Con otros niños Y que tenga la experiencia De lo del story time Así que Mañana Con el favor de Dios Vamos a ir a Hacer eso Y nada Las dejo Que voy a ver Si puedo hacer Un recogido Súper rápido De la casa Y las veo ahorita Les voy a enseñar Rapido Esta es la tenaza Es un curling wand Que no es una tenaza Como tal Que usé Para retocarme La onda Esta es de la marca Giver No sé Cómo se pronuncia Que es de Es como una línea Y esta es de Estas que son Como más colitas Arriba Yo les dejo El enlace En la cajita De información Probablemente De Amazon Por si Alguien le interesa Esta yo la he usado Anteriormente Y siempre me ha gustado Un montón Es súper vieja Ya todas Las mías son Súper viejas Porque esta Definitivamente Esta es de Media pulgada Yo creo Esta va a ser Muy grande Para el largo Del pelo Ahora Entonces tengo Aquí la plancha Y esta es lo que voy a hacer La voy a guardar En el Alex Porque ya esto es seguro Yo no lo voy a usar Esto es de una pulgada Pero no la quiero botar Porque mi pelo Eventualmente Va a crecer Y cuando tenga Un poco más largo Puedo usarla Y esta me gusta Un montón Esta es la Conair Infinity Pro Esta tenaza Es una cosa tremenda Y es súper económica Este Yo la tengo En mis favoritos En Amazon Porque me fascina Estoy doblando El laundry de ellos Como dos niños Tan pequeños Toda la canasta Está llena Solamente De cosas de ellos Este Pero Estoy sacando Esto es más ropa Que ya no le sirve A Lorenzo Y Saben que Él estaba hablando Del decluttering Y de seguir siendo Este Saliendo de cosas Para seguir siendo Más mínimo Más minimalista En nuestro estilo De vida En general A mí Salir de las cosas Mías No me da Ningún No me da Ninguna emoción Nada Yo salgo de mis cosas Como si nada Pero Yo tengo ahí Un montón de ropa Que ya no le sirve A Lorenzo Y cada vez Que lavo ropa Pues tengo que Seguir sacando Porque pues Él sigue creciendo Y a mí me da Un sentimiento Y no logro Yo quiero Este Por lo menos Ver si puedo vender Esa Bundle de ropa Porque es tanta De tanta ropa Y es ropa buena Y que está Como nueva Y yo me doy cuenta Que yo sigo Como que Este Ah Lo hago mañana Lo hago mañana Que si poner el listing De la ropa Que lo hago mañana Este Para venderlo Y Es algo emocional Y yo me doy cuenta Que es que yo No estoy ready Para Emocionalmente Salir de esa ropa Porque Él es mi último bebé Y ya yo sé que Esta ropita de bebé Así Nunca más Va a volver Y Yo estoy Mientras estoy doblando ropa Estoy como que pensando Y analizando Y Cómo voy en el proceso Y todo eso Y me doy cuenta Que de lo único Que yo no logro Como que Despegarme Emocionalmente De cosas más que Son las cosas De ello Especialmente La ropita De bebé Es que mi meta Este mes Es Mi meta Esta semana Es que tengo Una bolsa Llena Y sigo sacando ropa Este De poner Esos listings A ver si logro Vender esa ropa Y si no la logro Vender Donarla Pero esa ropa Si la termino Donando No la llevaría A Goodwill Buscaría a ver Si hay un hogar De mujeres Con niños O un orfanato O algo así Por aquí cerca Que de hecho Eso es lo que Debo hacer Desde un principio A ver si eso Me hace sentirme Mejor Saliendo De la ropa Voy a averiguar Y les cuento Pero Este proceso Del decluttering Es algo Bien Bien emocional Y yo no me había Dado cuenta Hasta que Realizo Que Es Mis emociones Son A las cosas De ellos A las cosas Mías no Yo honestamente Puedo tener Tres blusas Un pantalón Dos par de zapatos Y yo No me importa Pero Las cosas De ellos Me ha dado Bien fuerte Así que Si estás pasando Por la misma situación Eres una mami Y estás pasando Por la situación De que ves A tus babies Crecer Y ya no vas A tener más babies No estás sola Ya tenía De doblar Toda la ropa De ellos Estos son cosas Que van En gancho De ellos dos Entonces Todo esto Es cosas Que no les sirven Averigué En facebook Y me dijeron De De un hogar Así como Para madres Y niños maltratados Voy a llamar A ver si Ellos cogen Donaciones Y eso Entonces Esto que tengo Ahí Es ropa De Los uniformes De Jonathan Y esto es de Jonathan Que lo tengo que Poner en gancho Pero voy ahora A poner las medias De ellos En pareja Y terminar Con lo de ellos Todavía están durmiendo Así que Me voy a sentar A hacer eso ahora Miren Quien se desveltó Miren Quien está Waking Waking En el baby Miren Miren Pella la fuerza Que tiene Está suelto Porque lo puse Ahí un minuto Me en el baby Miren Ven aquí Sí Ven aquí Ay mamá Mi amor Bello Mi amor Lindo Toma Coge Coge Patea Super duro Pero una cosa Mi amorcito Lindo Toma Esto se le había regalado Mi abuela A Sebastián Cuando Sebastián fue a Puerto Rico Por primera vez A los seis meses La mamá de mami fue Y miren Lorenzo Le dedo Como yo puse Un stories En Instagram Hace unos días Que estábamos En el Player Ese de McDonald's Porque cuando está lloviendo Nosotros llegamos a Sebía Ahí para que pueda jugar Y eso Entonces ahí se le notaba A Lorenzo Un montón del pelo A Lorenzo Se le está poniendo Como un Como un brown rojizo Entonces todo el mundo Estaba Ay que bello Se le ve el pelo Ven y las cejitas También le están Se le están poniendo Más o menos De ese color Y yo tenía el pelo Así como un Strawberry blonde Cuando chiquita Y yo también Así que Veremos a ver Si a Lorenzo Le pasa Sebí no le pasó Sebí lo tiene Como con highlights Ay Es un cachete rico Él es un bebé tan feliz Él siempre está feliz Miren Le corto las uñas Se las limo Y aún así Se corta Tiene un bebé tan happy De mamá El muñeco mío bello La doctora dice Que él es súper fuerte Dice Él es un bebé tan fuerte Dios mío ¿Quién no se quiere Comer esos cachetes? Yo lo veo Y yo quiero comérmelo Todo el tiempo Vente papi Con mamá Tengo dos bebés Ahí Se vista De un poquito De mal humor Él no quiere Que lo graben No sé Voy a buscar A John Ahora Y a ver si Cuando salgamos Esta huevo Está asquerosísima Podemos ir a Dollar Tree A ver si consigo Algo de decoración De Halloween Hoy Hace un calor Está 83 grados Ahora mismo Pero hay una humedad Tan y tan y tan grande Que se siente horrible Y sé que no me puedo quejar Porque se que hoy en Puerto Rico El índice de calor Era como de ciento y pico de grado Pero Esto está horrible Yo pensaba que era octubre Yo dije al fin Va a empezar el frío Y todo va a estar Así como bien de fall Y no Es como si hubiéramos vuelto Al Al verano Son las ocho y media Salimos ahora De hacer compra Salimos de hacer compra Ahora estamos echando gasolina Este fuimos directo De cuando buscamos a John Hacer compra Y Yo que pensaba limpiar Y organizar la nevera Antes de hacer compra Pero necesitábamos hacer compra Urgentemente ¿Cuántas veces voy a decir Hacer compra? Entonces Compramos el El double stroller Al fin De la misma marca Del car seat Este de Lorenzo Porque se puede conectar El car seat Al double stroller Entonces Porque como él todavía No se puede sentar En una silla Como tal Este de coche Entonces Lo que voy a hacer Que mañana voy a ver Si vendo el otro Porque no tiene uso De quedarme con el otro Nos vamos a quedar Con el jogging stroller Que es el que John usa Cuando va a correr Con Sebastián Y eso Pero ahora podemos Pueden poner los dos nenes Yo lo tenía hoy Baby wearing Este Mientras hacíamos la compra Y me mató la espalda Una cosa brutal Entonces Y él como que se veía Incómodo Y es de los que Uno frente al otro Que no es que Es de los que Uno al lado del otro Que son súper anchos Para que uno no cabe En los sitios A ver como No funciona Con eso ¿Qué pasa? ¿Quieres decir hola? No ¿No? No No No, papá Entonces Pues compré un garland Como de calabaza De decoración de Halloween Un Walmart Casi no tenía nada A ver si mañana Si me da tiempo De ir a Dollar Tree Porque tampoco quiero gastar Un montón de dinero Ni comprar un montón de cosas Es como Ay, compramos una calabaza Real Grande Para poner la frente A la puerta De afuera Del frente Este Porque no quiero Comprar un montón de cosas Porque Pues Pero por lo menos Parece que siente Un poquito festivo De Halloween Dentro de la casa Porque Como a Sebastián Le gusta tanto Pero Si Ahora vamos para casa Tengo que guardarle Esa compra Eso es Lo peor Ok Pero primero Veo con los nenes Los bañamos Los acostamos Y entonces Este Guardo la compra Este va a ser Salsero Miren el pasito De salsa Que da Miren eso ¡Wépale! ¿Estás dancinando? ¿Es divertido dancinando? Mira el pasito ¡Wépale! ¡Cocolo! Díganme que no hace Súper bien el pasito De la salsa Miren este es el El coche Que compramos El sit and stand De Baby train ¿Qué pasó papi? You're ok Y es rojo y negro Y es rojo y negro Dance, 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 dance ¡Wépale! ¡Ya, ya, 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 ya! Ok Entonces miren todas las posiciones Que se puede poner Shhh Mira Don't be loud Miren estos puchis Todas las posiciones Diferentes que se puede poner Con los dos ¿Quién es él? ¿Quién es él? Baby ¿Quién es él? ¿Quién es él? Gento, papá Gento ¿Quién es él? Sevi le dice Baby Enzo ¿Quién es él? ¡Mmm! ¡Stroller! ¡Tu stroller es un nuevo stroller! ¡Para ti y el bebé! Anoche no despedí el vlog Así que vengo rapidito a despedirlo Para no dejarlas así colgando Voy a terminar de bailar la compra Porque ayer este Terminé bailando solamente las cosas de nevera Sebastián ayer no quería irse a dormir Vino a acostarse a las 12 de la noche Fue una cosa horrible Y yo creo que fue porque cogió el nap tarde Y durmió como hasta las 4 y media de la tarde Que ya sé que no puedo dejarlo dormir hasta esa hora Porque después no se quiere ir a dormir Hoy se supone que es el story time Pero está cayendo un diluvio horrible Una cosa horrible Y está súper frío Y como Lorenzo todavía está malito No creo que vaya ahí John me dijo No los lleves al story time Porque va y se ponen peor Así que No los voy a llevar al story time Súper triste por eso Pero Necesito que ellos se mejoren Escuchen a Lorenzo ahí La pavera que tiene Entonces pues voy a terminar Le voy a hablar esto A ver si me pongo a editar este vlog Y Probablemente entonces aproveche el tiempo Cuando ellos estén cogiendo el nap Para bregar en las cosas de herencia Pero nada Espero que hayan disfrutado el video No olviden darle deditos arriba Si les costó Y suscribirse si son nuevos por aquí Y díganme en los comments Este si Ustedes que están en el journey Este de decluttering Y de Tratar de ser más minimalista Si les pasa La situación esta Cuando tienen un Attachment emocional Algo Y como lo resuelven Nos vemos en el próximo vlog Bye 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 B Gracias por ver el video.